hola a todos amigos traders qué tal cómo están jueves 19 de octubre aquí estamos con nuestro vídeo o daily vamos a darle una mirada a la situación del dólar y de las situaciones que estamos mirando el día de ayer inclusive nuestro trade libra yen recordándoles como siempre que mañana nos veremos con los dos vídeos siendo viernes mañana doble vídeo 1 forex 1 accionario y comenzamos con el dólar como siempre el gráfico diario con una fase de lateralidad prácticamente casi toda una semana de movimiento lateral siempre dentro de una tendencia alcista por encima de la 21 hoy día no fue confirmada la vela de ayer tampoco fue rechazada en realidad una vela un poco de incertidumbre digamos así con una falsa subida y un falso descenso y siempre esperando una continuación del movimiento al alza o una clara señal de trading un poquito más abajo tuvimos un movimiento descendente falso en el transcurso de la sesión que hubiera podido ser interesante para la oportunidad de trading que vimos ya algunos días atrás el ingalfing bajista aquí de libra usd que al comienzo yo intenté tradear con una orden de tipo c limit colocada aquí después como los expliqué yo también tomé la decisión de bajar el nivel de entrada cerca del ema 21 pero tampoco el día de hoy como pueden ver fue alcanzada porque si tuvimos un movimiento al alza momentáneo digamos durante la sesión pero no fue suficiente como para alcanzar al nivel de apertura del trade luego bajó tampoco se confirmó a la baja estamos ahí prácticamente al nivel del cierre de ayer quien desea puede mantener la orden pendiente yo lo haré por lo menos hasta el día de mañana después veremos en análisis semanal que sucederá pero por el momento yo mantengo la orden pendiente en el mismo nivel no tomé en consideración la oportunidad de trading que vimos ayer en auto sd justamente porque ya tenía la orden y me gustaría me gustaba más la orden pendiente también como nivel de potencial entrada del cable del libra usd entonces no no ven digamos una orden pendiente o una operación abierta aquí en auto sd de todas maneras si alguien entre ustedes consideró una entrada ligeramente por debajo del mínimo de ayer como les estaba explicando en este momento se encontrará prácticamente a nivel de empate en a nivel de apertura y puede considerar la posibilidad de mantener el trade abierto obviamente siempre con el stop donde lo han ubicado o de manera más prudente si este falso descenso y el retorno hacia arriba no les gusta pueden también cerrar de una vez el trade el trade al nivel de actual de la cotización es decir empate prácticamente en cero para estar más tranquilos y eventualmente esperar nuevas oportunidades de trading de repente también en otros pares como el euro dólar por ejemplo que ya realiza el día de hoy una falsa subida pero no una señal de trading bajista pero de repente el día de mañana podremos ver algo interesante en este sentido yo sigo adentro del trade del libra yen que se encuentra también en una fase bastante lateral y de incertidumbre recuerdo como siempre que no tengo riesgo en esta operación porque el stop está ubicado a nivel de apertura a nivel de entrada e intentaré manejar cuanto más posible esta situación técnica este trade porque la relación riesgo retorno con un profeta que arriba es muy muy interesante 1 a 4 como relación riesgo retorno entonces vale la pena digamos aguantar un poquito y ver si de repente reanuda el movimiento al alza que tuvimos que bueno prácticamente nada más hoy día el mercado accionario y mueve a la baja en un poco en lateralidad del nasdaq que mejore la situación descendente de nasdaq y sobre todo el perdón de standard en pursi sobre todo el dow jones vamos a ver si tendremos un movimiento de corrección pero lo veremos también el día de mañana así como mañana veremos los pares con los otros pares con el yen sobre todo usd yen que dibuja muchas velas inside de muchas velas interiores considerando esta como vela principal sería interesante considerar una ruptura de toda esta zona para una entrada en compra pero mejor que tomar en consideración esta señal de trading sería mejor esperar una nueva señal en el gráfico daily para mejorar en la relación riesgo retorno mañana en el vídeo semanal veremos si hay algo interesante en ese sentido junto obviamente con la situación de las otras materias primas no hay nuevas oportunidades de trading el día de hoy hasta mañana con los dos vídeos